Este martes fue variada la medida de cohesión de prisión preventiva a garantía económica en beneficio de Alba Iris Cáceres, quien está siendo acusada de invadir terrenos en el sector 24 de abril en esta ciudad. La abogada de la acusada ofrece los detalles. Bueno, el tribunal entendió que a la señora se le podía variar su medida de prisión preventiva por una menos gravosa y así pasó, le impusieron 15 mil pesos de garantía económica a ser depositada por el Banco Agrícola y nosotros nos sentimos satisfechos porque la jueza entendió que había méritos para que le variaran la medida de cohesión. Recordamos que son varias las personas que están cumpliendo medidas de cohesión acusadas de invadir terrenos en diferentes zonas de esta ciudad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. auch por Ungar Verde, NTN, su noticiero regional.